Este día vengo aquí a la tienda de Hondipo a comprar una refrigeradora, ya que la mía se echó a perder. Ahorita vamos a ver los precios de estas refrigeradoras, allá está la que siempre me acompaña. Aquí tenemos esta, 10 años de garantía y esta me cuesta, está al revés, pero es $1,298. Vamos a seguir buscando otras opciones, no la quiero tan grande, es normal. Esta ya está usada, nueva dice. Bueno, vamos a seguir buscando y de ahí les paso el dato. Bueno, en esta tienda encontré dos opciones. O es esta, esta me cuesta $800. Esta vale más que mi teléfono. O es esta, esta vale $700, un poquito más pequeña y yo creo que esta me gusta más, porque un poco más compacta. Esta vale $700. Y así es como se mira por dentro. Así que vamos a hacer negocios creo por esta. Bueno, voy a cotizar ahorita. De ahí voy a ir a otra tienda, a ver si encuentra otra mejor. Este es el área de la cocina. Los microondas. Lavadoras. Bueno, vine a otra tienda, a buscar más refrigeradoras. Y como les digo, no quiero una grande o una pequeña la que necesito. Así que escogí esta. Esta cuesta $679 malos taxis, casi salen $800, $900 dólares. Así que esa será la que voy a llevarme. Nunca deja el teléfono. Saludos. Mejor se va, dice.